Va a ser el último partido de Gerard Pique. ¿Qué le pasa? Es puro berrinche. ¿Por qué? No sabemos. ¿Qué explicación, qué lectura le das a tu mamífero? Yo digo que es puro berrinche. Como no lo han metido últimamente, se está divorciando, ya no juega bien, ha cometido errores y ahorita no está entrando a los juegos y entonces ha de haber dicho ¡Ay sí, yo ya no quiero jugar, ya me voy! Ok, yo tengo una teoría.